Noche de calor El botín en el auto Te bajaste a fumar Y con el humo a conversar Una luz encandiló Y tu sombra va a brillar Y en el medio del miedo Tu corazón se va, se va, se va, se va ¿Y qué se siente? Más rica la soledad Todavía queda el postre De terror y ansiedad No, 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 no busques más En el vacío vas a bailar Otra lágrima nació No, 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 no busques más Noche de frío Se ve todo del balcón Te pusiste a llorar Y con la muerte a brindar Y tu boca se secó Y tu boca se secó Tu voz en tu lesión Y no poder recordar Y tus gritos Y saltar, 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 saltar Y que se siente Más rica la soledad Y que se siente Más rica la soledad Más rica la soledad Más rica la soledad Desaparecí 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 Pones el piloto Y encendes La llama de tu fuego Gritan Vas en busca De cabezas Y de bocas Y de bocas Para quemar Maduros duraznos Puros Y carosos Como bombas De Amor Barros Barros de tierra Y de alcohol Que no se ven No se ven nunca Maduros duraznos Y carosos Y carosos Como bombas De Amor Amor Bajo la lluvia va silbando Un reggae del loco Prodan Maduros, duraznos, duros Y carosos como bombas de amor Sí, partido duro contra un gran equipo que realmente juega muy bien el fútbol Pero creo que nosotros tuvimos la altura de las circunstancias Creamos varias situaciones de gol Y bueno, lamentablemente Cuando íbamos uno a uno no pudimos definirlo Ahí con Matías y que eso podría haber Cambiado el resultado ¿Te vas conforme más allá del resultado? Sí, sí, muy conforme por los chicos, la entrega Jugamos contra un gran equipo y ellos También vieron que nosotros tenemos un muy buen equipo Bueno, faltando solamente una fecha para la Finalización de esta primera rueda, ¿fue el equipo más difícil Que se enfrentaron? Sí, sí Más allá del resultado Sí, tienen un muy buen equipo Aparte de la cancha grande Es beneficio para el juego que ellos tienen Pero bueno, nosotros los fuimos a presionar arriba Para intentar que no jueguen Hicimos un gran desgaste físico Pero bueno, estuvimos a la altura de las circunstancias Y bueno, si metíamos las que teníamos El resultado podría haber cambiado Bueno, ahora se viene otro partido complicado En todos son complicados Sí, falta muchísimo Son 16 partidos Nos faltan 10 Y bueno, hay que ir partido tras partido Y vimos que jugamos contra un equipo Que va a pelear arriba Y ellos saben que nosotros Vamos a pelear hasta el final ¿Con qué te vas más conforme? Con la entrega del equipo que fue generalizado Todos dejaron todo Y ninguno quería perder Que eso es lo que me gustó Sí, un rival duro Por eso están a punta junto con nosotros Pasó lo que esperábamos Pero al margen de que ellos siempre tuvieron la pelota Me voy con que el partido lo perdimos nosotros En el primer tiempo Podríamos haber hecho una vasta diferencia Como para irnos tranquilos Pero erramos Y cuando errás contra el equipo así La pagás Y pagamos en cancha ellos ¿Ellos facturaron la única que estuvieron clara en el primer tiempo? Sí, fue claro Yo no voy a discutir el dominio de pelota que tienen Muy bien laburado Pero nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer Únicamente que fallamos en la red En el primer tiempo No es excusa de nada Y contra estos equipos no se pueden fallar Y bueno Pero Sabemos que hicimos un gran sacrificio Quedó visto que estamos para pelear Y Otra cosa, mirá Más simple que esto No puedo decir Perdí bien Dejé todo adentro de la cancha Con mis compañeros Y esto sigue Esto es largo Esto sigue Y estamos firmes ¿Te vas contento con la actitud que tuvo el equipo Que peleó todas las pelotas como si fueran la última? Es que esa es la actitud de un equipo Que está puntero peleando en campeonato Tenemos que seguir por la misma senda Porque todavía quedan dos rivales difíciles A ellos les va a tocar ir a nuestra cancha Y les vamos a hacer sentir nuestro peso En nuestra cancha también Tienen que estar preparados ellos para cuando les toque ir allá Estos son puntos que Son predecibles para perder Aunque no lo merecimos perder Pero esto sigue No es largo Pero sigue Y para mí lo más importante Es el que sea más regular Y el que salga firme de estas derrotas Yo creo que un campeón invicto no va a haber Y el que se levante de la derrota Va a ser el que haga la diferencia Y yo estoy para poner pecho junto con mi compañero Para levantarlos de esta derrota Que fue honrosa Porque dejamos todo adentro de la cancha Sí, la verdad que sí Partido que sabíamos que iba a ser durísimo Hemos dejado todo Cometimos dos errores Lo pagamos muy caro Y creo que tuvimos más situaciones que ellos Estaba para cualquiera Para el que estuvo afuera mirándolo Un partido muy entretenido Sí, la verdad que sí Era el que se equivocaba perdida Nos equivocamos dos veces Y no han ganado Para dejar en claro La actitud que tuvo el equipo Los 90 minutos Nunca bajó los brazos No, la verdad que no Creo que hemos demostrado Los 90, 90 y pico que jugamos Que el que salió y el que entró Jugó igual O de mejor manera Pero bueno Acá el que hace el gol gana Así que Ellos no han cometido dos goles Han hecho dos goles Y nosotros uno Y hemos perdido Dos de los equipos más importantes O que mejor están jugando En esta zona Sí, sí Era También el candidato Creo que Atra también es candidato Y bueno Acá es Tenemos revancha Así que Nos queda San Martín ahora Y después nos queda Línea Para poder estar igual a ellos Listo Las chances están intactas Sí, siempre Estamos bien Porque aparte que jugamos bien Nos fuimos todos muy contentos ¿No? Hemos perdido Pero Hemos perdido con un candidato Gracias Gracias